Bueno, en la guía del día, me tocó la primera información como siempre. En el fin de semana, aparte de tanta política y tantas cosas, salió algo muy controversial y fue una entrevista que le hizo el chico Sandy a la madre biológica de Don Miguel. ¿Quién es esa señora? Yo nunca la he visto. Ella vive, parece, en la capital, creo, tengo entendido, no sé bien. Y esa entrevista, donde fue realizada por el chico Sandy en un vehículo, comenzó ella a desahogarse, a ver su versión de las cosas, y el chico Sandy usó ese tipo de entrevista, a él le gusta ese tipo de noticias, un poquito amarillista, ese es su estilo, le gusta el YouTube, amarillista, pero esa fue la entrevista donde entrevistó a la señora, a la supuesta madre, digo, a la madre de Don Miguel o biológica. Ah, entonces, ¿por qué yo traje esta información? Bueno, yo traje esta información porque yo lo voy a tocar del lado mío personal. Yo vi la entrevista completa y Don Miguel o se defendió, dio su versión. No lo hago por Don Miguel o porque con Don Miguel o tengo años que ni siquiera hablo, y la empresa de Don Miguel o están ahí, o sea, se llevan ahí. Pero quiero dar mi opinión como vecino de las personas que ella acusó en ese video. ¿Sabes? La justificación que Sandy le preguntó, le dijo, cuando Sandy le preguntó que por qué no buscó a Don Miguel o cuando era niño, porque fue a los seis meses que ya lo dejó, en la casa de Doña Olga y Don Ramón Valerio, que fueron durante mucho tiempo mis vecines. ¡Oh, qué seria! Esas son dos veces. Fue durante mucho ser... Todavía son vecinos de la casa de mi mamá, pero ya no somos vecinos. Durante muchos años, ellos, cuando vivían aquí en República Dominicana y cuando Doña Olga venía de Estados Unidos, nos daban un cariño y un respeto. Yo creo que es una falta de respeto, Master, aquí. Creo que fue una falta de respeto. Hacer una... Ella tratar de denigrar... ¿Qué tipo de acusación fue que ella hizo? Como que ellos intentaron hacerle algo a ella para que ella no volviera a buscar a Don Miguel. Creo que hacer esa difamación contra dos personas, como son el señor Valerio y la señora Olga, una persona que usted puede tratar con esas personas y son un amor. Don Valerio era una gente que ni siquiera por ahí, por donde nosotros vivíamos, en la Duarte Arriba, se podía sentir esas personas. Son dos personas sumamente respetuosas que los usuarios de los seguidores, cuando vieron la entrevista, comenzaron a acabar y hablar en contra de esos dos señores, que la gente ni siquiera conoce. Son gente que no le gusta ni siquiera la cámara. Son dos gente muy respetada. Conozco a su familia, conozco a la hija de Doña Olga y conozco a todas esas personas. Conocí al tío de Don Miguel, lo que falleció. Y todo ese tipo de familia de Don Miguel, ese ciclo que se crió con nosotros, que fueron vecinos de nosotros, son personas sumamente honestas y serias. Y son personas que no tienen problemas con nadie. Que es muy lamentable. No, Chico Sandy lo que hizo fue la primicia. Pero yo creo que ella debe entender que a pesar de que, ok, Don Miguel, tú quieres hablar de Don Miguel, lo en contra, que no te quiere, que no te busca, que todo eso está bien. Por tu lado está bien. Ahora, hablar de Doña Olga, una señora que la conoce en el sector donde nosotros vivimos. Sabemos que una mujer sumamente tranquila, cristiana, que no se mete con nadie. Génesis, yo te voy a decir algo, aportando algo a ese comentario, o más bien a esa noticia que estás emitiendo. Independientemente, ella diga que se le está haciendo a lo que yo puedo entender, un boycott, para que ella no tenga ningún tipo de relación con su hijo. Y está buscando, vaya, porque ya lo ha hecho dos veces. Ya van dos veces. Tú te defines por lo que tú le des a tu hija hoy. Para cosecharlo en un futuro. O sea, ella no puede venir de un momento a otro, decir, y haciendo comentarios negativos acerca de dos personas cuando su hijo está ahí. O sea, buscando una justificación. Ella puede buscarlo, porque es un hombre ya. Y tiene que hacerlo por un programa de televisión. O sea, busca la forma. O sea, ya van dos veces que lo hace. No hay manejo. O sea, hay cierta ignorancia. Si tú tienes un problema con Don Miguelo, está bien. Es como dijo Don Miguelo en un live. No puedes involucrar más personas. Tú puedes decir a quien tú quieras. Menciona a Don Miguelo lo que tú quieras. Pero mencionar a esas dos personas como Doña Olga. Una persona como Doña Olga. Una persona que cuando usted pasaba por su casa, una persona que te daba un abrazo, un cariño. Mencionar, hacer acusaciones como de que le iba a hacer algo. Y que por si acaso buscaba a Don Miguelo. Es una cosa totalmente falsa, señores. No crean todo lo que usted ve en las redes sociales. No crean todo eso. No vayamos donde Don Miguelo. Está diciéndole de todo por sus dos abuelos. Porque esos dos abuelos, esas son dos gente sumamente tranquilos. Y Don Miguelo lo respeta a Doña Olga. Esa es su madre. Yo he sido testigo, antes de Don Miguelo estar pegado. Yo he sido testigo como Don Miguelo cuidaba a Doña Olga. Hasta en la música. Don Miguelo es una gente que siempre trabaja con música. Y hasta en la música, para que no le escuchara ni siquiera un ruido a esa señora. Porque tenía un cariño y un respeto a Doña Olga. Que usted no puede, usted el usuario. Que yo vi eso. Que yo vi gente comentando. Que quieren, no. Porque si tú le diste respeto a ellos que te criaron, a ellas que te tuvo. Mira, ese es el cariño que él le tiene. Eso fue con que él se creció. Entonces usted no puede estar manchándole nombre a dos personas que ni siquiera son de medios de comunicación. Que ni siquiera son de la vida pública. Son personas sumamente tranquilas. Gente que están en Percibana, lejísimos de aquí. Que ni siquiera... Y que si no lo buscó cuando niño, ¿para qué lo quiere buscar ahora? Y lo hace como ella se ve ella. Porque yo entiendo que tú, para formar un hijo, tú tienes que guayar la yuca. Y eso es en serio. Porque un hijo no se tiene por las raíces, ni por el cojito de una mata de coco. Don Miguelo, Don Miguelo. Duró mucho antes de pegarse. Y ella no apareció por ningún lado. No, no, yo nunca la vi. El que conoce a Miguel sabe que fue un muchacho criado por esos dos señores. Que todo el mundo lo sabe. Claro que sí. El que conoce a Miguelo, para que esos señores no se sintieran mal hasta temprano llegaba a su casa. Sí. Y todo. ¿Dónde estaba ella? Ella, entonces quiere hacerse con Chico Sandy. No se puede ocupar tanto al Chico Sandy porque ese es su rama. Pero la señora debe manejarse. Porque ya lo he hecho dos veces. Búsquelo de otra manera. Y los usuarios también. Que usted lo que despertó fue un monstruo. Ahora, y no le importa porque un tipo... ¿Y él? Está hablando... Una llamada, por favor. Buenas tardes. ¿Quiénes están? Recuerden, señores, pueden escribirnos a través del WhatsApp. 829-283-5346. Está fuerte el asunto. Esto pasó con Michelle. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dígame. Hola, José Vargas. Yo se nací viciado en la vuelta arriba. Fui vecino tuyo allá arriba también, al lado del club aquí en Marte. Ok. Y bastante bien conocemos a Don Miguel. Porque él fue siempre un muchacho respetuoso. No se metió en problemas. Sí, todo. Esa persona que está buscando optimicia. Exacto. Y esa señora, por lo que habló, pero ella tiene que mirar el pasado. Y cómo lo dijo a Miguel en aquellos tiempos que lo dejó con el software. Entonces, hoy vivo buscando persecuciones para la necesidad. Pero Miguel es un muchacho bueno, respetuoso. Y no hay nada, tiene que hablar de él. Así mismo. Son las cosas buenas. Sí, esas son dos personas que... Los dos abuelos de Migros son dos personas con valores. Personas tranquilas. Que no se meten con nadie. Personas tranquilas. Personas tranquilas. Personas tranquilas. Personas tranquilas. Personas tranquilas.